Hola chicas, ¿cómo están? Pues es un milagro que les haga un vlog, la verdad como siempre les he dicho, mi vida como que es muy rutinaria y bueno, ahorita lo que voy a hacer es que ya tengo mi pollo en la estufa porque voy a hacer de comer, también voy a lavar y pues, sí chicas, vamos a comenzar haciendo limpieza, como quiera no tengo muchos trastes porque el día de ayer en la noche me apuré para que no tuviera tanto que hacer y pues las pasaba a saludar aquí tengo el pollo y ahorita voy a acomodar unas cosas que traje, yo creo que voy a hacer arroz y no sé si voy a hacer sopa, yo creo que sí lo más seguro, voy a acomodar estos trastes que están limpios y como les comentaba esto, esos ahorita los poquitos que tengo que lavar es de que ayer cenamos en la noche ya, ya no los quise lavar, pues no las quiero marear tanto también voy a dar una trapeada, voy a ver si lavo los baños, si no mañana, ay no sé, tampoco he grabado videos de maquillaje la verdad que no sé, no me he estado organizando bien estos días y pues sí chicas, a ver ahorita que que no hay apuro a hacer no sé si ya les había mostrado que pues tenemos mascotas nuevas que son esos peces, primero comenzamos con esta pecera que pues estaba un poquito pequeña pero pues mi esposo también quiso comprar esa otra que está más grande en esta tenemos lo que son peces agresivos y vean se ven bien padres así limpiecita se ve muy muy bonita pero cuando el agua está sucia ay no, que horror y pues apenas ayer les cambió el agua y también me gusta estos son pasivos bueno ahí tenemos una piraña uno que otro que es agresivo pero están pequeños entonces si los colocamos en la pecera grande se los van a comer de hecho vean este que está por aquí ya no tiene cola porque se lo están o sea entre ellos también se comen no sé no sé por qué pero si los paso para acá se los comen los grandes entonces es aquí está la piraña ven y pues sí chicas ahorita nos vemos mostrado que mi perra moti esa si ya la conocen este tuvo perritos y pues apenas tienen como unos 20 días todavía no comen solitos necesitan todavía de su mamá pero ya después de esto la voy a esterilizar porque ya son muchos animales aquí en la casa y este pues ya parece aquí zoológico y la verdad tengo que mantener bien limpio diario diario todos los días y en especial uno es bien chillón ese nadie le hace nada pero cualquier ruidito y empieza a llorar y esta está hermosa esta se la va a llevar mi hermano es bien tranquilita es perra y está bien bonita pero ese chillón no es y si como les digo tengo que mantener bien limpio porque pues si son animales creo que aquí la casa ya parece zoológico también mi hijo tiene dos hamsters primero tenía uno no se alcanzan a ver ahorita pero mi mamá les regaló otro que él quiso otro para meterlo aquí y si como les digo tiene que estar ahora si que bien limpia la casa porque los olores de los animales ya tenemos gata tenemos perra tenemos los peces tenemos los hamsters ahorita tenemos estos chiquitos pues si debo de mantener todos los días a cada rato bien limpio tengo que mantener limpio porque de por si si uno no hace un día que hacer la casa se ve desordenada se ve sucio y a eso agréguenle que tenemos las mascotas pues si necesitan más cuidado también para evitar olores que si yo soy un poco especial para los olores entonces debo de tener limpio pero pues ya vamos a serilizar a esta perra porque fue sin querer o sea nos ganó y ya cuando vimos ya estaba con el perro entonces dije pues ni modo y pues sí chicas ahorita voy a empezar a a separar la ropa para ponerla en la lavadora porque si no ya se me va a hacer tarde ya van a ser las 12 también mi hijo ya va a salir de la escuela entonces me tengo que apurar ahorita la la primer tanda que voy a a meter es la ropa de mi hijo por lo regular siempre hago eso primero primero comienzo lavando la ropa de él y para que tenga no sé se me hace más fácil así no las quiero marcar tanto esperenme dejen la separo voy ahorita ya a bajarla por hacer espagueti y yo ya cocí ya tengo cocido el espagueti aquí en la licuadora lo único que pongo es jitomate cebolla ajo un pedacito de queso filadelfia del pequeñito la mitad también le puse un poco de crema un poco de leche un poco del caldo del pollo que ya está cocido nada más le quito como que la grasa para que no tenga mucha y un poquito de leche para que pueda moler yo sé que cada quien lo hace de diferente manera pero así es como yo lo hago y la verdad es que queda muy rico miren aquí ya tengo el pollo cocido y aquí ya tengo el espagueti que también ya está cocido ahorita ya nada más voy a molir eso y lo voy a vaciar en la cacerola y ahorita les muestro como va quedando ya lo tengo molido no sale mucho porque tampoco me gusta que quede muy aguado aquí ya tengo la cacerola nada más con mantequilla que se caliente un poquito que se empiece a deshacer para vaciar esto de aquí en esta parte ya lo vacié muchachas ya nada más ahorita voy a esperar esperar a que comience a hervir pero no dejo que hierva por completo para vaciarle el espagueti me gusta como queda la consistencia me gusta como queda el color ya nada más ahorita voy a probar si le falta sal o así está bien le iba a poner un brócoli que compré la mañana pero se me olvidó ponerlo al vapor para ponérselo aquí entonces ya nada más lo voy a dejar así y ahorita ya voy a empezar a hacer el pollo y pues si chicas así es como va quedando ahorita ya les muestro como se bueno así es como se ve el espagueti vean la verdad que queda muy rico pruebenlo y van a ver que les va a gustar mucho no importa si no le ponen algún ingrediente o sea como el queso como la crema o la leche yo lo hago para que le dé más sabor y más consistencia pero yo creo que cada quien lo hacemos a nuestra manera yo les comparto la forma en que yo lo hago pero la verdad que queda muy muy rico chicas y como ven ya empieza a hervir y ahorita ya le apago para que no se empiece a pegar y vean así es como queda chicas hoy ya es otro día lo que pasa es que luego se me olvida grabarles y me olvida que le estoy haciendo vlog y bueno acabo de comer comimos y atrás está mi hijo acabamos de comer hice algo así bien rápido como comida de floja sopa de verdura y atún y eso fue lo que lo que comimos y ahorita voy a planchar este solamente plancho la ropa de mi esposo y la ropa de mi hijo mi ropa la verdad que no la plancho y bueno eso es lo que ahorita voy a hacer solo que voy a planchar acá abajo porque arriba está haciendo bastante calor y después con la planchada no pues uno se acalora entonces ahorita ya plancho una poca pero como nos sentamos a comer pues le dije a mi hijo vamos a comer y ahorita ya sigo planchando y ahorita pues ya voy a terminar otra vez de planchar bueno pues es ahorita bajar todo 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 tengo ahí arriba lo tengo que bajar ya tengo la plancha también bajé los ganchos y voy bajando de poca ropa estas ahorita son puras camisas ya planché digo son playeras y ya planché este camisas pero voy bajando de poquito para que no se vea tiradero como les digo no me gusta que se vea tanto reguero ah y también pongo esa silla porque ahí las voy acomodando y también ahorita estoy subiendo video ya quiero que se suba para publicarlo cuando ustedes vean ese vlog obviamente ya van a haber visto el video que es de maquillaje y pues chicas vamos a a planchar ahorita todavía no he prendido la las luces de la pecera y pues vamos a apurarnos ahorita por ejemplo pues yo me pongo a planchar me trato de apurar porque sinceramente no me gustaba para nada para nada planchar mi esposo si planchaba pero hagan de cuenta que iba planchando lo que mi esposo se iba poniendo diario o sea diario en la noche yo planchaba pero a veces como no me gustaba planchar mi esposo lo hacía pero y él planchaba su ropa pero luego yo veía que él ya llegaba pues cansado del trabajo y a veces aquí todavía está llega al trabajo y todavía está con la computadora trabajando entonces y más aparte de eso agréguenle que por ejemplo luego mi niño le dice que si le ayuda la tarea y le ayuda y cosas así entonces yo decía no pues ya llega el cansado ya nos acostamos tarde entonces ya me ya tiene tiempo que me he ido organizando para tener casi casi toda la ropa planchada de él y de mi niño les voy a ser sincera de mi hijo casi casi no plancho toda porque es como que medio decidioso él o sea hagan de cuenta que yo le plancho sus playeras su ropa pero luego voy y toda la ropa está desacomodada y él la acomoda como quiera pero ya se arruga entonces él no sé como que se va poniendo lo que sea es un niño y con mi esposo si trato de tenerle pues toda la ropa planchada les digo que casi toda porque por ejemplo pants y ese tipo de shorts pues no los plancho y también porque casi no tengo ganchos delgaditos estos ganchos me gustan mucho déjense los muestro y ya no he encontrado los compré en Pritches y me gustaron mucho pero ya no los he encontrado entonces esos ganchos me gustan porque están delgaditos y ocupan menos espacio pero no puedo planchar toda 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 la ropa porque no tengo ganchos y no es pretexto pero sí chicas este como les digo ya me organizo un poquito mejor para tenerle ahí la ropa lista y pues sí porque antes él lo hacía pero pues también a mí me gusta este apoyarlo de esa manera y pues así ya si nos acosamos tan tarde pues ya no es por estar este planchando ropa sino porque estamos viendo la tele o estamos no sé haciendo cualquier otra cosa pero bueno ahora sí ya me voy a poner a planchar ya me voy a poner ya me voy a apurar y ahorita nos vemos almorzar estoy aquí en la sala con esta mesa en esta mesa que este pues aquí voy a estar almorzando aquí en la sala para ver la tele ahorita son las once y media y pues voy a almorzar esto sopa tacos dorados aquí tengo café y por acá tengo un té y pues sí chicas este ya va a ser mi almuerzo y a ver ahorita que voy a hacer de comer no tengo ni idea voy a saludarlas un ratito se recuerden que cuando hago los vlogs regularmente hago no es de un solo día son varios días porque como ustedes saben mi vida mi rutina es muy cotidiana muy común y corriente entonces no hago como que cosas diferentes todos los días entonces si me ven con diferente ropa es porque es otro día y entonces los voy juntando para hacerles el vlog no sé cuánto se vaya a tardar este vlog porque ya tenía tiempo que no que no les subía uno pero bueno las pasaba a saludar nada más y no sé si este va a ser el final del vlog pero si ya ya es el final pues me despido y nos vemos en otro video muchachas y pues gracias por acompañarme este a las personas nomás que se van suscribiendo la verdad muchas muchas gracias yo lo valoro en verdad mucho así vaya siendo una persona al día una persona a la semana a la que se suscriba a mí eso crean que la verdad lo valoro mucho porque pues sé que les gusta o que por algo se suscribieron sin necesidad de estarles diciendo suscríbete a mi canal o ir a otros canales y decir suscríbete a mi canal y me suscribo al tuyo la verdad a mí no me gusta eso y la verdad lo agradezco en verdad y lo valoro porque así vamos siendo poco a poco un poquito más entonces pues muchas gracias chicas y nos vemos en otro video de maquillaje o en otro vlog y ahora sí me despido muchachas